¿Por qué no dormís ya todavía? ¿Vas a dormir? ¿Ya se durmió Leandro? ¿Se durmió o no? ¿Por qué por mí me estoy bajando con la luz? Quedate ahí todavía No vayas todavía, quedate ahí Quedate ahí y no vengas ¿Todías? Quedate ahí, no te despiertes, no te despiertes y vengo todavía Quedate ahí Ahora voy todavía, eh Quedate ahí, quedate ahí Quedate ahí Ahora voy, yo Quedate ahí Quedate ahí Quedate ahí Quedate ahí ¿Vale? Quedate ahí Quedate ahí Quedate ahí